Nuestra compañera Nora Leizamón estuvo hablando con Iris Avellaneda, presidenta de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, sobreviviente del Centro de Detención, Torturas y Exterminios, que funcionó en Campo de Mayo y Presa Política. Luego de ello, fue protagonista tanto del juicio de las Juntas como del juicio que en el año 2009 llevó adelante la Liga Argentina por los Derechos Humanos junto al Partido Comunista, Justicia Allá y otros espacios contra el genocida Santiago Riveros y otros militares que fueron condenados a perpetua y a otras penas por el asesinato, por el secuestro de Iris y por el asesinato de su hijo, Floreal, el negrito Avellaneda, de sólo 15 años. En ese momento, Iris ha dedicado los últimos tiempos a construir, a participar en la construcción de un espacio de memoria. Hay en Campo de Mayo una tarea, José, en la que vos también has participado mucho, desde la Liga. Una nota, me parece que puede ser realmente muy interesante y emotiva, además. Bien, escuchamos y después contextualizamos si hace falta algún datito. Perfecto. Dai, por favor. Estamos con Iris Avellaneda, que ella es presidenta de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y de la Asociación Sobrevivientes, Familiares y Compañeres del Campo de Mayo. Acá te habla Nora Leguizamón. Para Libres les queremos, para América, es un programa que es pasado por América. y para que nos cuente cuáles son los avances sobre la causa del Campo de Mayo, la instalación de lo que es la construcción del espacio de memoria. ¿Cómo estás, Iris? Acá te habla Nora y gracias por darnos tu tiempo. Buen día, Norita. ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes ya. ¿Cómo estás, Norita? Bien. Contenta que me hayas llamado. Bueno, sí, Iris. Tenés un montón de novedades. Sí. Muchas, muchas. Bueno, empecemos con una. Con respecto a lo de Campo de Mayo, vos sabés que hemos tenido una reunión con baños hace un mes más o menos, donde fue gastar pólvora en Chimango, porque viste lo negacionismo que hay por parte de este gobierno, que niegan todo. Dice que la orden que había dado Milay, cuando asumió de que todas las obras que estaban comenzadas con un 10% iban a ser terminadas. Sí, eso es lo que dijo. Pero resulta que ni chicha ni ni marada. Desgraciadamente, la obra sigue paralizada. No hay forma de que eso avance. Y bueno, la seguiremos. Tenemos el problema también de que la gobernación quería hacerse cargo de esa obra, pero como hay un problemita, porque viste que en el Campo de Mayo, en el sitio de memoria hay un contrato donde hay esta defensa, la Secretaría de Derechos Humanos y la empresa. Si ese contrato no se disuelve, la gobernación no se puede hacer cargo de nada. Entonces, pero igual seguimos luchándola porque ese sitio nos pertenece. Hace tantos años que estamos pidiendo que ese espacio sea nuestro, pero desgraciadamente no avanzó como tenía que avanzar con la época cuando el gobierno de Fernández. Así que bueno, estamos como cuando vinimos de España, como dice Rafael. Rafael, desgraciadamente tenemos que seguir la lucha, pero no va por el momento. Seguimos peleándola porque lo que queremos es que seguimos con los actos en la puerta. Adentro todavía no podemos montar ni al campito ni al espacio. Lo hacemos todo en la calle. Pero bueno, yo creo que va a llegar el momento que esto va a tener que reventar por algún lado porque no puede ser lo que está haciendo este gobierno. No solamente con los espacios, sino con todo en general. Que duele mucho porque después de tantos años de lucha, peleando por el espacio, por todo, de un plumazo lo quieren borrar. Pero bueno, seguiremos peleándola y bueno, ¿qué va a ser? Puede ser que tengamos suerte de que cambie este gobierno y que sea para bien, ¿no es cierto? Totalmente de acuerdo. Y no solamente en esto, sino que bueno, ha atacado a lo que es la universidad pública, está atacando a la salud, atacando a todos los... A la universidad, a los asistentes. A todos. Jubilados, a todos. A los comedores. Sí, los chicos, los comedores, no hay plata, no le pasan dinero a nada, a nada, a nada, a nada. No pasan un mango a la provincia, no hay plata para nada, para nada. Y bueno, es así, este gobierno nos quiere reventar en todo sentido. Y bueno, todo depende de nosotros también, seguirla, seguir esto, peleándola para que cambie, pero es muy difícil. La derecha está avanzando terriblemente, momento a momento, todos los días hay algo nuevo. No es que uno baje su brazo. No. Digo que es un abuso total. Es un abuso total. Iris, contanos un poco cómo fue lo de la exposición del nombre del negrito Avellaneda Avellaneda en la presentación, si no me equivoco, es en San Miguel. En San Miguel, sí, en San Miguel, que es un espacio también bastante libertario, bastante de derecha, pero bueno, sabés que nosotros con un profesor de la universidad, que es Sebastián Seriani, hemos trabajado ese colegio desde el año del 2015. hemos trabajado, pero para que ese colegio, como viste que había salido una ley, que todos los colegios y calles que no tengan nombres, se les podía agregar el nombre. Bueno, se vio en este colegio después del 2015 se han hecho mucho trabajo hermoso territorial ahí y bueno, y en el 2013 el decreto ya estaba para salir, pero se cambió la directora de la escuela, que fue también Alejandra, una maravilla de persona, que también luchó para que el negrito esté en esa escuela y bueno, entró Gustavo, otro director y bueno, hizo todo lo posible y así fue que salió el nombre del negrito. Vos imagínate la alegría que fue para mí porque ya es el tercer colegio que tenemos el nombre del negrito y todavía, a mí todavía me dura la alegría, ¿no? Porque fue un acto maravilloso, un acto muy concurrido, muy concurrido con delegaciones de distintas colegios y vos sabés más lo que más me impresionó ese día de todo lo que entró, que entró el director de educación, el ministro de educación, este, delegación de todos lados, pero entró una delegación de chicos abanderados que tienen la sede dentro del campo de mayo. O sea, que le admiraba, hablé con los profesores y me invitaron para hacer una charla dentro de ese colegio. Así que imagínate como para que no esté contenta uno, ¿no? Sí. Son caricias al alma que se le da, ¿no? Sí, a los costados. Y se presentó día a día. Sí, vi a los costados que estaban las delegaciones porque había muchas banderas de ceremonia, eso representaba a muchas escuelas. Lo que no sabía era eso que me estás diciendo vos. Yo vi muchas delegaciones, muchas escuelas, muchas banderas. Se hicieron como una... ¿Vos sabés que con el ministro de educación en el 2010 habíamos estado también cuando se hizo reconocimiento de la escuela que lleva el nombre Negrito en Ensenada, que esa escuela se llamaba Policía Federal Argentina. También estuvo el director. Estuvimos hablando, se estuvimos hablando y recordando ese momento. Claro. Y Negrito volvió a la escuela nuevamente. Negrito volvió a la escuela exactamente. Nuevamente, nuevamente. Sí, hubo actos, los chicos bailaron, hubo una actuación de teatro, las palabras del director fueron muy sentidas, la imagen de él, había unos pañuelitos que giraban con la cara de él, estuvo muy bien pensado. La verdad que fue... Aparte, no sé si vos viste, porque vos también estuviste, no sé si vos viste ese cuaderno que preparó la escuela, ese cuaderno enorme con toda la firma, con toda la historia de Negrito fue también algo hermoso, algo maravilloso, mirá, algo maravilloso. Es recordarlo a él volviendo a la escuela de la mano de los estudiantes, de la mano del arte y con la participación. Claro, pero imagínate que esa escuela fue por votación como se hizo en las otras escuelas, pero los chicos, imagínate, ya habíamos hecho el trabajo desde el 2015, los chicos votaron pero ampliamente para que Negrito esté en la escuela. Claro, cuando preguntan quién era y es un joven, es un joven de la misma edad de ellos. Y sí, claro, un adolescente. Un adolescente. Iris, nos tenés que contar sobre el libro que está saliendo de tu vida, sí, prontamente, y sobre algo que hizo el Honorable Consejo Deliberante de Urligan con el libro. Sí, vos sabés que el libro ya lo tengo ya en mis manos, ya hace varios días que salió y bueno, y el Consejo Deliberante de Urligan lo decretó ¿de interés cultural? interés cultural y educativo. Bien. Bueno, también otro reconocimiento hacia mí porque viste que yo soy que, este, soy ya desde el año dos mil dieciséis, soy ciudadana ilustre, así que otro reconocimiento. La primera mujer. La primera mujer y comunista. La primera mujer y comunista encima, ¿viste? Me parece que no había Ciudadanos Ilustres en Urligan, no había. Nunca. Nunca. Y vos no solamente fuiste la primera, porque el segundo fue el señor ese que estaba ese día con vos, yo recuerdo que había ido al Consejo Deliberante cuando te lo dieron. Y bueno. Sí, los dos eran comunistas, los dos. Sí, que se dedicaba a las cooperativas, a las cooperativas de vivienda, era un señor muy trabajador. Sí. Una sociedad de fomento también, como nosotros. Sí. Fomentista. Fomentista, pero trabajó mucho, mucho en la construcción de casas. Sí, recuerdo el acto. Y, ¿cómo se llama tu libro, Iris? Mi libro se llama Iris, una historia de vida. ¿Y pudimos poner todo adentro de ese libro, Iris? Porque es un montón. No quisimos hacerlo tan largo, pero este está muy accesible, está muy lindo, está muy bien explicado, ¿viste? Está muy bien. La verdad que los que lo han leído, que me han mandado unos mensajes muy lindos, están recontentos con el libro. y ahora lo vamos a presentar, la primera presentación que se iba a hacer el 15, ahora de noviembre, en el Comité Central del Partido Comunista, pero lo tuve que correrlo unos días, porque justo el 15 tenemos una peña por Campo de Mayo, pero bueno, vamos a ver si se hace pronto. También tenemos la fecha también para presentarlo en Nación Cerea, Canul, en Morón, y es ideal eso. El Consejo Liberante de Morón también lo ha pedido, desde Neuquén, de Corrientes, de La Pampa, de Entre Ríos, de Tucumán, de todos lados nos han pedido para diciembre presentar el libro. Y yo busco con ese libro la unidad del Partido Comunista, ¿viste? que peleemos por lo que queremos, no que nos peleemos entre nosotros. Sabemos perfectamente quién es el enemigo y por eso yo si lo sigo adelante, vos sabés que yo soy comunista de alma, sigo muchos años de lucha y la he pasado mal, porque la hemos pasado re mal, pero sin embargo siempre sigo peleándola para que tengamos un partido comunista de alma, un partido revolucionario. como lo hemos tenido siempre. Muchísimas gracias, gracias por este momento, por volver a recordar algunos momentos que hemos pasado juntas y te mando un abrazo enorme, enorme, y gracias por este tiempo que sabemos y sé que siempre estás en muchas luchas y en muchos actos. Gracias, señorita. Te quiero saber cuánto te quiero desde que hemos hecho esa amistad tan linda y que yo fui madrina de tu casamiento. para mí ese es un sello que me quedó para toda la vida. Gracias a todos los compañeros de la radio que va a salir esta nota. Y va a salir por toda América. Sale por toda América. Un abrazo para todos y hasta la victoria y hasta la victoria siempre. Siempre. Ella fue Iris Avellaneda, presidenta de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y de la Asociación Sobrevivientes Familiares y Compañeres de Campo de Mayo. y Iris te queremos. Un abrazo.